Los castillos, por su parte, aunque a simple vista pueden parecer exactamente igual que una columna, estructuralmente tienen funciones diferentes. Se utiliza como complemento y refuerzo en los muros, con el fin de confinarlos y absorber esfuerzos de tensión y compresión. Sin los castillos, el muro no tendría la fuerza suficiente para soportar algunos movimientos. Entonces, un castillo es un elemento de amarre que funciona en complemento o conjunto con los muros y cerramientos para poder transmitir las cargas a la cimentación. Pero por sí solo, a diferencia de una columna, no forma parte de la estructura principal de la construcción.